La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los delirios. En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. Para los especialistas, una persona que padece de esta enfermedad no siempre es agresiva. Es muy poco frecuente en los pacientes con enfermedad mental. Pienso que es más frecuente la violencia y la agresividad en el resto de la sociedad que en los pacientes. Hay un muy pequeño porcentaje de pacientes de los que se atienden en las consultas ambulatorias que tienen eventos de agresividad o violencia. Alexi tiene dos hermanas con trastornos mentales. Para él, desde que su madre murió, le ha tocado velar por ambas y él las describe como unas personas buenas y no violentas. Incluso hasta cuando no toman sus medicamentos, no actúan de forma agresiva. Mis hermanas son algo tan especial que yo las quiero mucho y Dios las mantiene ahí con esa especialidad, ese don de alegría, de sonrisa, siempre no son violentas. Ellas siempre mantienen esa gracia que le ha dado Dios en su corazón para brindárselas a muchas personas. Las personas con esquizofrenia tienen más probabilidades de morir a una edad temprana. Esto se debe por lo general a enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. La lucha contra el estigma que se tiene contra las personas que son pacientes de salud mental, muchas veces la sociedad les niega sus derechos a la educación, les niega sus derechos a trabajar, a tener una manera de ganarse la vida, muchas veces los mismos familiares discapacitan al paciente porque dicen que es el paciente de salud mental y no puede trabajar. Solo en el distrito de San Miguelito se atienden al año unas 5.000 personas por diferentes tipos de trastornos mentales. Geli Concepción, TVN Noticias.